Cuarto Festival de las Aves de Medellín Del 11 al 16 de Octubre Salidas de observación de aves fuera de la ciudad del 14 al 16 de Octubre Organiza ASAO, Sociedad Antioqueña de Ornitología Cuarto Festival de las Aves de Medellín Salidas de observación de aves fuera de la ciudad del 14 al 16 de Octubre